bueno amigos estamos aquí en un vídeo más entretenimiento aquí con Michael verdad que está componiendo todo lo arruinado se les traban las pajillas usted cómo te sentís? ah está con eso que pues de mi actitud al cien va vos un poquito dolorido porque ayer fui a cangrejear no pues lo fregado es lo que todo está bien todo está perfecto el alcohol es lo que llevo elvira? elvira cómo la siente usted? la wendy lo que quiere es tomar sólo el alcohol dice el puro alcohol como wendy bueno el orden va a estar así el orden va a ir la primero va a ir la wendy la elvira cute choca y de último va a ir brian no pueden repetir pajillas un ejemplo si cute elegió esta cute ya no puede volver a elegir esta pajilla porque si se olvida qué pajilla eligió se da por perdido aunque si haya adivinado el sabor de la oye tiene que llevar su cuenta muchacho son cinco veces cada uno porque si se hizo en la en la otra vez va bueno vaya es que en la primera se puede hacer sólo así y de ahí las después las demás como así como si como si no no te entiendo en la primer pasada si en la primer pasada si podemos así pero y en las después ni modo que como la elvira ya no tomó ya no voy a tomar yo ahí bien no hombre es que es que mira pues el único que no va a poder es el mismo si vos elegiste esta ya no puedes volver a tomar esto ya me entendiste si la wendy si no bueno ahí hay que hay cervezas alcohol que es lo mismo de todo van a ver ahí hay este brava modelo corona alcohol bush este guaro bueno va primero la wendy bueno no 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 No, no puedo. Es duro, ¿sí? Ay, ay. Dale, mira, carguen. Dale, dale duro, con fuerza, con fuerza. Ya. Ya vio. Usted todo se lo quería tomar, deje de casaca. No diga que es. No vale nada, pero con el... No diga. Esa chaparrita. La chaparrita, dice, para pegarse. Hasta que yo le diga que pasen, va a pasar. Muchachos, sé que... Sé que lo de la cerveza está bueno. Aquí tienen que mostrar sus superpoderes, muchachos. Aquí, el que pierden, porque realmente, porque aquí todos chupan. Acá, no me van a decir de que no. Ahorita va, este, cute. Cute. Te toca. Acuérdense de en qué pajilla van pasando, porque si vuelven a repetir lo mismo, pierden. Pierden. ¿Cuál es el cobora? Yo me lo voy a llevar todo con el pecho. Era el cobora. Puta, aquí no sale. Era duro. Solo eso. Que la... Si es que yo no sale nada. Pero con el olorcito sentí que... Esa es. El alcohol le tocó. El alcohol no. 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 El alcohol. ¿Qué dijo el alcohol, va? Venga, enjague. Lo quiero. Le toca, le toca, choca. Acuérdense que ustedes mismos no pueden repetir lo mismo. Tienen que elegir uno, pero tienen que acordarse de cuál. Dios, no le dio. No, no le dio. No, no le dio. Ajá. Buish. Fácil. Esta me tocó él, a ver. Lo voy a enseñar aquí porque... No digas, vos acordate. Pues sí, vos acordate. Yo sé que la huente ahorita va a perder una porque no se acuerdan cuál pasó. Sí, yo estoy yendo. Ahorita te toca a Brian. Sí, Nascúl pase. Yo voy a empezar de aquí para allá. Yo, como ustedes. Para mí, en orden mejor. No, ojalá. ¿Con ponerla? Jala duro. No, ojalá. Espera, te digo que está. Cuidado. Ahí sí va. Ahí está. Brava. Espérame, espérame. Para hacer la Wendy nuevamente. Si la Wendy vuelve a tomar un repetido, yo automáticamente le voy a decir de que... Puro mío. Brava. Espera, espera, espera. Muchas veces muestran sus superpoderes mágicos. Yo sí ya, ya no te juro. ¿Sólo vos a ver? No jala. Jale duro. No jala. No jala. Es que la pajilla no va a jalar porque va a jalar. Se intenta el último. Duro, duro, duro. No jala. No jala. Es que a mí me llega y que ustedes me hacen los socavos. A mí me llega. La bush. Para la vida, muchachas. Ustedes me agüevan, fíjense. Ustedes sí me agüevan, muchachas. Me toca a cute. Para mí se lo hubieran agarrado en orden, muchachas. Para que no estuviera fiel. Sí, yo voy en orden. Yo sí, yo comencé en orden. La bushaca. Choca. 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 Ay, sí comiste casi. No vulgo, choca hombre. Si choca era lo que estaba buscando creo yo. No vulgo, choca hombre. ¿Y cuál? ¿si alcohol? No. jajaja jajaja ahi jalaste el dedo ah modelo ah entonces ya perdí jajaja Wendy llevan dos veces cada una tres cositas con la Wendy no jala Michael duro 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 es que iba a ver es que no jala duro de un solo hombre duro es que ahí está solo una pajilla llega es que me llega se hacen los que vomitan cual es uno es la ice la ice ay dice vos ponele así si Ale y yo estoy poniendo bueno bueno o malo dale Elvira ahorita va a ir a chupar choca ahí Elvira jajaja esa que? chaparrito jajaja no porque no tiene que decir pero que trajito no dale dale yo no se dale Brian ay no madre mía ah no le toca cutes perdón yo no me di cuenta que trajeron mucha yo ni yo quetzalteca o chaparrito tres voy con esta otra vez mire Michael yo no se viene nada ahí que va le voy a contar un punto muchas le esta tirando aire boca a boca la coronita espérate espérate Brian hasta que yo le diga dale Brian le tocaba choca pero pues Michael me voy a ponerle algunos traguetes cera mire Mike que ahorita de mediodía voy a irme a chupar modelo espérate Brian yo voy a irme de alante este Brian Brian para mi estaba relajado uno, dos quetzalteca chaparrita si la misma va a ser la quetzalteca y la chaparrita son lo mismo ambas Wendy quedan dos cada uno ay bush perdió porque esa ya la había probado primero no esa fue la primera que probó bien bien yo le voy a enseñar la primera no ahí esta en el video al principio el video esta ya la había repetido usted ve ahorita me he comunicado yo por la cinta no se me voy pasando cuatro veces si ahorita va cuatro veces esta ya la había probado la Wendy ay 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 no bien voy a comenzar con la azul si vaya con la azul no con esta y dice Mike que ya perdí porque probé la verde aquella si ahorita yo le voy a enseñar a va bien yo comencé la cinta ya la Elvira ya había probado esa no me recuerdo es que a mi me da risa que ustedes hacen los socavos ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Esa es la modelo Este le toca a Kutte ¿Y luego ya pasé tu pechoca? Ya No, si a Chocas le toca después de vos Yo llevo tres, llevo cuatro ¿Cuál es esa? Esa es la que deja la lindita ¿Dónde esta voy yo? No, Chocas, Chocas Lo que pasa es que le pones a uno porque el solo No pones a uno Y no se la toma de un solo, es mejor de un solo Esta es la corona Espera, ahorita le toca al Brian pero ¿No? Bien, Brian es el último Tres llevo yo va Si, cuatro Con este cuatro Michael, yo ya pasé ya Bus Toca la Wendy Esta es la número cinco de la Wendy El último de la Wendy va Si Si ¿Dónde tenés el hoyo? No jalan Y un solo Tienes que escupir para jalar Esa es la mucha Escupe cuando muera bola Así que otra vez ¿Qué? Yo llevo una, dos, tres Le toca a la Elvira Son cinco veces cada uno Si, una les queda Ya la Wendy ya terminó su... Yo ya pasé a ver ¿Qué? ¿Qué? Otra vez La... Esa escaparrita No, la Elvira ya había tomado ese Pierde automáticamente La Elvira ya había tomado ese Ahorita que me acorde La Elvira ya había tomado esa pajilla Ya la había... Roja tiene... Por eso Por eso Ya había... Ya había repetido eso Ajá, es que tendrían que haber agarrado un oro Este... Le toca a Jute ¿Supir el brazo vos? Cuatro, el último Me toca a Jute Es que no creo que me voy a ganar Jute ¿Ah? La modelo No creo que me voy a ganar Jute Te lo toca a Jute No seas viejo vos de estar tomando No creo que pierda Superpoderes ¿Qué es? Es la... Modelo Superpoderes Superpoderes Facute Ay... Brian El último es Brian ¿Todo se lo que? No estamos poniendo Con mi ya me agarró suelto La chaparrita La chaparrita Coronita Miren pues Este... Este... Ya... Cinco veces Aquí de todos estos Sólo hay un ganador Y tres perdedores ¿Quién es? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿A darle una más a cada uno? ¿Para tratar de desempatar a los otros? ¿O ahí muere? Ahí muere Digo ahí muere ¿Seguros? Sí Si la mayoría gana de que ahí muere Hay sorpresas Hay sorpresas Por eso les estoy dando una última oportunidad Quieren para desquitarse ¿O no? No Sí o no Sí o no Ahí muere Juan Brian Acuérdense Hay tres personas Miren le voy a decir Pero Hay tres personas que no adivinaron ni una Hay una persona que adivinó una Y hay una persona que adivinó dos Quieren su coñado para desempatar Sí o no Sí o no Hay tres personas que no llevan ni una Ya me envergué Entonces van a tener que pagar penitencia Porque hay dos ¿Seguros? Yo a usted no voy a pagar Yo te voy a opinar aquí El que no adivinó Ya pasa pija A ver Que se vea que se lo tome El que no adivinó Algunas perdedores Va El que Lo que pasa es que Miren a los tres ¿Cómo se llama? Se va a sacar un perdedor Y le vamos En una sola botella Le vamos a revolver uno de cada cosita Que de ahí Puch que lo vas a empedar Este De todos modos Vamos a ir a comer tamales Ahí les quita los pedos Entonces así ¿Están de acuerdo? Que ahí queda Hay que quede Última vez Ahí que queda Ok Entonces Los que no adivinaron ni una Son Paz del Rente Ajá Paz del Rente Wendy Yo ya sabía que era yo Elvira Este Eh Choca Paz del Rente Adivinó uno Kute Y dos Braille No 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 Por eso todavía les di una oportunidad Si querían Porque les dije que hay tres Que no adivinaron ni una Yo no adiviné ni una Michael Yo no adiviné ni una No la adivinaste Bien Alcobol si No Solo el alcohol Adivinó Kute No Tampoco Lo que adivinó el Kute Fue la modelo Solo la modelo Y el alcohol No Pero adivinó otra La Corona No la Corona No la adivinó Este Pero hubieron dos Ah si si solo una adivinó Solo la modelo La modelo adivinó Este Bryan adivinó Lo que es la La Corona Y Y La como se llama No me acuerdo con la otra Pero adivinó dos Ah adivinó la La modelo Ah La modelo y la Corona Adivinó el Bryan Entonces Voy a cambiar de lado Ajá Una oportunidad de guardar a cada quien Pero usted Cambiarlo Un traguito Yo ya puedo grabar ahí Y ahora cambiarlo vos Ah pues No Yo no porque solo lo voy a probar Los pillos Dejame lo bueno ahí vos Este vayan a saber que mamá va a ser cerote Esta bolsa se estrabó Muchica Bryan me gano muchachos Me gano Bryan Si vos Estás contento Que ya gané Si vos De las 5 Una de nuevo Y todos fuimos bien mulas muchachos Miren we Para para